de los más chicos. Pero es que nosotros ayudamos a muchos clubes, ojo con eso, ¿verdad? Porque todos los clubes tienen trabajadores, ¿no? Trabajadores que trabajan en el club, empleados de los clubes. Y nosotros con el ATP, que es la Fundación para el Trabajo y la Producción, hemos ayudado a muchísimos clubes, muchísimos clubes. ¿Cómo los ayudamos? Pagando el sueldo de los que trabajan ahí, y que los clubes ven restringir el ingreso de dinero porque no juegan al fútbol, porque muchos además dejan de pagar las cuotas, y los hemos ayudado a sostener los clubes. Para nosotros los clubes son muy importantes, ¿no? Eso que nadie lo dude, ¿eh? El club es mucho más que un lugar de divertimento, es un lugar de contención social, es un lugar donde se forma el espíritu del que va, de los que hacen deporte, digo. Para nosotros un club de barrio es muy importante, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando un chico empieza a practicar un deporte, y empieza a conocer las reglas, empieza a ser parte de una disciplina, empieza a entender lo que es una disciplina, empieza a entender que hay reglas que respetar, y que si no se respetan son cateadas. Y por lo tanto los clubes son definitivamente importantes. Y vuelvo a repetir, nosotros los hemos ayudado mucho, y los volveremos a ayudar con la asignación para el trabajo y la producción, porque para nosotros son centrales, son centrales para el desarrollo social, no solamente para los deportivos. Son centrales para el desarrollo social, para que un chico que va a aprender cualquier deporte, cualquier deporte que uno diga, aunque sea un deporte individual, le mete al chico en la cabeza de que hay reglas, y que las reglas deben ser respetadas. Y ese chico entiende mucho mejor después de que se tratan las leyes. Porque lo vio, lo aprendió, el sentido de la responsabilidad de respetar normas, y el riesgo de ser castigado, si no cumplís con las normas, y eso lo aprendió por ahí jugando en deporte. Jugando en tenis, jugando en fútbol, jugando en básquet, jugando en handball. Lo aprendió, lo aprendió. Y también aprendió la convivencia y el respeto con el contrario. Por eso para mí los clubes son tan importantes. Son tan importantes que el deporte, ya no como parte de la educación física, también como parte de la educación de la convivencia y de las reglas en una sociedad. Son centrales. Por eso yo soy un, siempre les digo, he sido un fanático de cuidar a los clubes, y a los clubes de barrio más que nada, por la trascendencia que tiene en la vida. Por eso me parece que todo esto es muy importante, pero profundamente importante. Y me parece que han tenido una gran idea, porque sé que cuando hablé con el productor que me convocó para esta entrevista, me contó que llevan muchas horas transmitiendo y transmitiendo en todo el país, y mostraron cómo estaba la situación del deporte en todo el país. Y mostraron la importancia de los clubes. Ayudando socialmente, con ollas populares, y ayudando a la gente. Miren, el aporte que ha significado San Lorenzo para el tratamiento de los casos de coronavirus en la Villa 1114, es enorme. Sí. Es enorme. Y entonces uno ahí se da cuenta de la importancia del club, y la importancia y la trascendencia social en el club. Como fue enorme el aporte de River cuando abrió sus puertas para la gente que con el frío estaba en situación de calle. Claro. Y también yo creo que es muy importante lo que ha pasado en muchos clubes que se han ocupado de tener escuelas, para fundar escuelas. A parte del club fundan escuelas. Eso lo hace River, los argentinos lo tienen, los argentinos. Independiente. Eso es extraordinario, porque también es cierto que muchos chicos que llegan al fútbol vienen de familias muy necesitadas que a veces prefieren que el chico triunfe en el fútbol y no se eduque. Y entonces que el club le exija al chico que se eduque, además de ser un buen jugador.